Muy buenas campeones, hoy os traigo la misión daoísta de mano sucia, es bastante interesante, un poquito más larga de lo normal porque hay que desplazarse bastante, así que muy atentos a los recorridos. Primero partimos de la parte superior del hueco y nos tendremos que dirigir al santuario del estanque del jade quebrado. ¡Suscríbete al canal! Una vez lleguemos a la ubicación subimos un poquito por el camino y veremos un capullo más grande de lo normal, tendremos que golpearlo y eso dará inicio a una cinemática y a un combate. ¡Buenos de líos! ¡A Brit evas! ¡Hue! ¡Loki cintoso, ¡Hue! ¡Long dienda comas amados! ¡Doh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez derrotemos a mano sucia, tendremos que dirigirnos al santuario de la corte de la iluminación y seguir el recorrido que estaréis viendo en pantalla para llegar a una nueva área donde nos tendremos que enfrentar nuevamente a mano sucia en dos combates. Habrá dos rounds y una vez lo derrotemos, accederemos a una nueva zona secreta. ¡Suscríbete al canal! 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 Si os falta vida, magia o alguna cosa, aprovechad para descansar porque se viene un combate bastante intenso. subiremos las escaleras y nos encontraremos un escorpión que está bebiendo sake tranquilamente. Nos dice que nos vayamos, pero obviamente nosotros no nos vamos a ir. Tendremos que romperle los botijos de sake para enfurecerlo y enfrentarnos a él. Es venenoso, así que recordad los objetos del baúl que os pueden venir bastante bien en este combate. Ven a apuran a la vida de los juegos ¿No? ¡Apujo! Por favor, es tu buenidad. ¡Pues no lo es. ¡Pues no querido! Vamos a buscar la lucha. ¡Suscríbete! Enhorabuena, si has llegado a este punto has conseguido derrotar al escorpión. Seguiremos el sendero hasta llegar al santuario de Aldea de los Pétalos Caídos. Atentos a este punto, porque se viene otra vez un recorrido bastante largo en el cual te puedes perder, porque tenemos que dirigirnos a otro santuario, el de pico nube de nido. Así que muy atento. Ya estamos en el punto final de la misión, tendremos que subir las escaleras, pero antes prepárate bien, porque se viene un combate bastante intenso también en dos pases. Una vez derrotemos al enemigo, nos darán nuestras recompensas y concluirá la misión secundaria. No os olvidéis de darle like al vídeo si os ha ayudado y recordad suscribiros al canal para no perderos próximos vídeos. ¡Admánios! ¡Maldita, Juki! ¡Maldita, Juki! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!